Hay momentos especiales, casi solemnes, celebraciones, momentos que merecen ser celebrados con un vino muy especial. Este es el caso del Rioja Vega Gran Reserva, un vino elegante y tradicional. En Cata resulta un vino tradicional de Rioja con una crianza bastante avanzada. Es un vino elegante, con fondo anisado y que en boca resulta untuoso y de un posgusto muy largo. Este vino tan elegante marida a la perfección con platos que consistan en asados, en estofados o por ejemplo carne de toro. El Gran Reserva es majestuoso y clásico, pura tradición Rioja.